La Cita de la Cita 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 de la Cita de la Cita De jugar, de correr de un lado para otro, de correr de la salud, jugar al fútbol, a todo. Bueno, y esa amistad afortunadamente se mantiene, deseamos que para siempre, porque hay que ver los sólidos que están en esta apuesta. A partir de ese anuncio que la mamá de Rudy leyó en el periódico, María Victoria, empezaron ustedes a participar, ganaron el premio, les dio por disfrutarlo viajando, les comprometía también a hacer una serie de anuncios, me parece, que en la televisión. Exacto. Siempre hicimos, ganamos, el premio era 6.000 euros y bueno, hacer anuncios con ellos, hacernos un poquito famosos haciendo anuncios. Y después a raíz de ahí seguimos metiéndonos en más concursos, cerveza tropical, la cerveza dorada, a nivel nacional también el concurso de Samantha Ake de TNT, también lo hemos ganado y la verdad que hemos tenido suerte y echarle cara y... No le falta ingenio, no le falta a esta gente, bueno, pues lo que es dedicación y sobre todo impronta, rapidez para sacar las cosas de cualquier tema. Buscan enseguida la chispa para que lo podamos todos conocer seguramente mucho más. Muchos le siguen a través de la página del Espacio Abierto de YouTube, de ese canal que en algunos de los vídeos de ellos, ya lo diremos, llevan registrados más de un millón de visitas. Vamos a ir viendo algunos, por ejemplo, el de la sauna, ¿qué tal? Que creo que fue de los primeros... Ese fue con el que ganamos el viaje a Ribera Maya, a México. Y fue así igual, fuimos a la casa de él y de imprevisto, bueno, genial. Vamos a verlo, creo que no es muy largo e inmediatamente continuamos con los otros, que son muchos, todos nos los podremos ver esta tarde, pero algunos sí que los vamos a tener aquí con nosotros. En primer lugar el de la sauna, ¿no? Gracias. 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 A todos nos sorprende este ingenio y sobre todo los pocos medios, es decir, que lo han hecho en la casa, en el baño, en la bañera. Y mi madre nos estaba grabando así. La gente no se lo cree, la gente después cuando ve las tomas falsas ve que es en la bañera y vamos, no se lo cree que haya sido ahí. En la bañera de mi casa. No hace mucho tiempo, yo creo que no llega ni siquiera a 15 días, estaban ustedes en un programa que es de máxima audiencia en la noche, estaban con Buenafuente y en la sexta les he invitado a participar porque tienen ustedes un trabajo muy original basado en música de ayer y de hoy, ¿verdad? Es la combinación entre la música más moderna y la música quizás más... En Carnita Polo. De Carnita Polo. ¿Cómo fue eso? Nada, eso me lo pasó a un amigo que había un concurso, que Buenafuente está buscando gente que imitara Las Bellas en sí, la coreografía con la canción del Paco Paco y como nosotros ya la teníamos montada con la original, pues nada, cambiamos la canción, un par de modificaciones y quedó genial. Es decir, que ya ustedes habían entrado en eso, habían tenido la misma idea, habían estado... Habíamos hecho primero la parodia y la canción original y después la hicimos con la del Paco Paco. Se fueron allí, allí sorprendieron a muchísimos y ahí les tenemos. Paco Paco, que mi Paco, 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 Paco. Pas siete, niño, Paco Paco, Paco. Pas siete, niño. Pas siete, niño. Camino de Sevilla, Paco. Pas siete, niño. Paco, 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 que mi Paco. Paco, Paco, Paco. Pas siete, niño. Con uno de los siete, Paco, con uno de los siete, Paco, 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 va mi cariño Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Que son ladrones y roban como nadie, Paco, y roban como nadie, Paco Y roban como nadie, Paco, 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 los corazones Bueno, pues ahí les tiene, vaya movimiento, eh Bueno, desde pequeños eran ustedes así de saltones, de brincones, como le decimos ahí Desde que estaban estudiando en el barrio La Salud, en el colegio Cervantes, en los salesianos Participaban en este tipo de cosas, en fiestas del colegio Haciendo esta cosilla, no, era la primera vez que nos poníamos tacones Que nos han llegado cientos de mensajes de chicas que nos dicen Pero con esos tacones, como caminan mejor que muchas chicas No se lo creen, es la primera vez que nos los ponemos ¿Y en carnavales tampoco? No son carnavaleros de tacones, tampoco son Claro, la primera vez, genial Disfrazarnos de mujer si me había disfrazado yo, pero con tacones Pero con tacones no, que vale más Que por cierto, las compadezco, que la verdad que Porque se sufre Pero se sufre, y sobre todo que nos quedaban pequeños los tacones Bueno, pues ahí estuvieron, fueron, por supuesto que una gran sorpresa Una enorme atracción, captaron la máxima atención del público Se divirtieron, porque evidentemente esto, si no se pasa con la sonrisa que ustedes ponen siempre No se supera, ahí está la prueba de fuego permanentemente ¿Se lo pasan ustedes bien cada vez que, desde que nace la idea, cuando la van desarrollando? Genial, genial, desde el día que quedamos para grabar el vídeo ya estamos pasándolo bien Es que tenemos unas ganas siempre de grabar el vídeo y vídeo, lo que falta tiempo Exacto, es que nos dedicaríamos solo a esto, a grabar vídeos Hay que decirlo, que tienen su trabajo en horario generalmente de mañana La educación, en el sector de la educación, en el caso de Rudy En el mundo de las telecomunicaciones, en el caso de Ruimán Y las tardes, no siempre, pero cada vez que pueden Surgen ideas, concursos, están al tanto de todo Me han dicho, yo no sé cómo se enteran Siguiendo internet, las publicaciones especializadas Cada vez que surge un concurso, ahí están ustedes participando Televisión, internet, periódico, todo lo que sale, adentro Aquí vino en Carnavales, porque ya es un tinerfeño más, un canario más, Carlos Baute, ¿verdad? Y les llamó, quiso estar con ustedes, porque hay que contarlo Ustedes cogieron uno de sus vídeos y lo abordaron Bueno, la verdad es que sí, que ese vídeo ha sido el boom Y estamos muy contentos y de aquí queremos dar las gracias a todos nuestros seguidores Que gracias a ellos también hemos conocido a Carlos Baute Que es una persona muy simpática Y su manager también, Franklin Y la verdad que es genial Ahí le tenemos, dialogando a Carlos Baute con Marta Sánchez, ¿no? Una Marta Sánchez muy especial Creo que esto lo hicieron ustedes en la noche de Año Nuevo A punto de tener cada uno que ir a su... Cuatro horas antes A siete, ocho de la tarde, por más o menos ¿Qué significa? Sé que pronto estaremos unidos Y esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos ya la gente oye la canción dice que nos ve a nosotros y hay gente que nos invita a nosotros también, la cara de él, ese famoso, sí, sí. El gancho que tiene esto, hay que ver, bueno, pues esto fue grabado con una cámara que ustedes colocaron allí, con esa impronta que les caracteriza, con mucha rapidez y hay que ver un millón largo ya de visitas, cada una diferente, evidente, porque el control riguroso en YouTube impide el que se pueda utilizar en más de una ocasión desde un mismo ordenador una visita, por lo tanto a la hora de cuantificarlo está muy claro que son más de un millón, creo que el mismo Carlos Bauti está sorprendido y se oye, pero quienes me imitan tienen más visitas que el vídeo original, ¿no? Sí, está sorprendido, está asustado cuando nos ve y dice que eso sube y sube y sube, que no va a coger. Pero hombre, le ayuda también, le ayuda a divulgar mucho más este tema a Marta Sánchez y a Carlos Bauti de una manera muy especial, ahí estaban los dos, estaba este equipo chicharrero que... Nos comentó y todo que era fan nuestro, que ya con decir eso y ya, bueno, ya con haberlo conocido estamos súper contentos, pero decir que es fan nuestro por la risa que se coge con el vídeo, pues... Que antes los conciertos se lo enseñan los amigos y todo eso. Bueno, pues aquí están, que no paran, ellos han viajado, con todos los premios inmediatamente se van, se van con una bandera de Tenerife, cantan el chicharrero de corazón, pues a los pies de las pirámides en México o en Nueva York, lo han hecho y además todo eso queda después reflejado en la página que tienen. Tienen ustedes ahora ya, y lo hemos señalado en la pantalla, tienen ustedes una página ya abierta. La tenemos todavía, está en proceso, la página web, ya a ver si para la próxima semana ya la tenemos, pero por ahora tenemos solamente el canal en YouTube, que es Estos Colonias y ahí tenemos pues 110 vídeos, ¿no? Tenemos ya, ¿no? Sí, la página será de todos los vídeos de humor que hemos hecho en Nueva York, en México, en Ásterdam, todos los vídeos de humor que hemos hecho de concursos y tal, y la verdad que se nota lo bien que nos lo hemos pasado, que eso es lo importante, ¿sabes? Y lo que siempre digo, el reírnos de nosotros mismos, que nos encanta, ¿sabes? Que yo creo que es un... Con una sonrisa, creo que eso viene desde pequeños, apuesta firme en la vida, valentía, sin ningún temor, sin ningún complejo y sobre todo con ilusión, con ganas de hacer cosas. Se lo pasa muy bien y, por ejemplo, en los concursos, aquí tenemos una prueba, ¿no? En el pasapalabras, que han hecho ustedes una intervención cada uno por su lado, ¿no? Hombre, pues es un concurso y es con mucho humor. Algunos se lo han tomado, pues a lo mejor por unos caminos diferentes a los que los autores han querido plasmar, quienes han querido participar de una manera abierta, a lo mejor con un cierto grado de polémica, pero sin querer ofender a nadie. Vamos a verles un poquitito, ¿no? Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón, sal a la calle y dale al tambor, que el carnaval ya... ¡Ay, llego! Grasa, ¿no? Preparado de gofio y caldo o leche. ¡Escaldón! Hueso largo de la mujer. ¡Escobión! Sinónimo de cerilla. ¡Fósforo! Cuando llegas de amanecida. ¡Fobalera! Persona que proviene de la península. ¡Godo! Antiguo poblador de la isla de Tenerife. ¡Pfff! ¡Guanche! Campesino del norte. ¡Pfff! ¡Mago! Tonto. ¡Machango! Famosas patatas Kine Duar. ¡No! ¡Papa chinegua! Otra de patatas. Fuera de fecha. ¡Papa autodate! Persona muy bruta. ¡Belillo! Estás torcido. ¡Cambado! Natural de la isla de Gran Canaria. ¡Canarión! Harina tostada. ¡Cofio! Autobús canario. ¡Guagua! La niña más guapa del mundo. ¡Mi hija! ¡Kioba! ¿Y perdino? ¡Niña! ¡Qué precios! Barbacoa. Chuletada. Guisantes. Arvejita. Van siete niños Paco, Paco, Paco. Van siete niños, van siete niños. Camino de Sevilla, Paco. ¡Chon loco! Enterado, tonto del carajo. ¡Bobo mierda! Persona que no sirve, es un desastre. ¡Canchanchán! Calor insoportable. ¡Caluf! Playeras. Cholas. No queda agua. ¡Lugado! Canción típica canaria. ¡Folía! Cerveza. Garimba. Echar un polvo. ¡Ki! Expresión típica. Muchacho. ¿Dónde está chona? Yo me quedo boba. Pene. ¡Pinga! Camisa de Valentino Rossi y calcetines de Mickey Mouse. ¡Ki! Equipo de fútbol de Tenerife. ¡El teatener! Palomitas de Maíz. ¡Cotufa! El mejor canal de YouTube. Esto es Colonia. Esto es Colonia. Seguirán haciendo vídeos para ustedes. Rudy y Rui Man. Rudy y Rui Man. Bueno, pues ahí los tienen ustedes. Creo que han recibido muchísimas comunicaciones, mensajes de los que siguen todo esto. Este vídeo lo pusieron en vídeos destacados en YouTube. No nos lo esperábamos, la verdad. Y los canarios, bueno, toda España nos apoya un montón, ¿no? Pero queremos dejar claro eso, que hay una polémica ahora, una guerra de comentarios entre canarios que nos apoya mucho. Y peninsulares, que lo de Godos, lo decimos en plan humor, no para ofender a nadie, ¿no? Solamente se aplica en determinadas y muy contadas ocasiones cuando alguien a lo mejor se hace merecedor del término, que son muy pocos. Exacto. Todos los canarios decimos Godos por la persona que viene, la persona mala, ¿no? A lo mejor faltó decir persona mala que viene de la península, pero bueno, que es de humor simplemente. Que no sea ofensivo nunca, ¿verdad? No, no para nada. Bueno, y ahí está el resultado de todo eso, la dedicatoria a tu hija, ¿verdad? La dedicatoria a los amigos, a los muchos amigos que han ido haciendo con todo esto. Se ven sorprendidos muchas veces. Contestan ustedes a todos los mensajes. O tienen ya que tener una secretaria. A todos, a todos contestamos porque me llegan diariamente montones de... Debo la vida triste, con sus vídeos me alegran la vida, ¿sabes? Y eso a nosotros nos llena un montón, nos da ganas de seguir haciendo vídeos. Creo que además están ideas. Es decir, que muchas de las ideas de los vídeos vienen ya de los amigos que tienen, que se han ido creando. ¿Y por qué no hacen ustedes esto? Casi se convierten en guionistas de estos colonias, ¿no? Sí, sí. Sabe que a lo mejor lo podríamos hacer bien y tal, y agradecemos que nos den ideas, ¿sabes? Y si pudiéramos hacerlas todas, pero no es difícil porque no tenemos tampoco mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que podemos lo hacemos. En el día a día me imagino verlos en el trabajo con los muchachos, con los chicos por la mañana, o en el mundo de las antenas y de las comunicaciones, buscando ideas y sobre todo pasándoselo bien, porque ahí está, eso no se improvisa. Han preparado un trabajo nuevo que sí que les vamos a pedir que casi ustedes presenten, ¿no? Que ustedes, bueno, pues de alguna manera nos animen a todos a seguirles, a convertirnos en seguidores de este grupo, de estos colonias, una página que está a punto, un canal abierto también, para disfrutar de él. Y con esta apuesta lo vamos a abordar, seguro lo van a abordar ustedes, ¿no? Este vídeo, pues, empezamos, se lo queremos dedicar, aparte de mi hijo, Keoba, a todos nuestros fans, que bueno, como la letra de la canción dice, pues nos hacen que tengamos ilusión por seguir haciendo vídeos y que estamos saliendo adelante, pues gracias a todos ellos, a todos nuestros seguidores y a todos nuestros fans, ¿no? Y ya se enseñaron las luces, te vuelvo a encontrar Haces que en cada escenario me sienta especial Nunca me di por vencida, soy fuerte, no quiero ser una más Te necesito a mi lado, hoy vuelvo a empezar Tengo para ti toda mi ilusión Eres para mí la fuerza y el valor Pero fue Marta Sánchez la sala competencia También darle las gracias a los colaboradores de este vídeo Sí, exacto, ahora lo hacemos, un poquito La verdad es que tienen un máquina ahí que hace de todo, reggaetón Marta Sánchez le hace la competencia, ¿eh? Sí, sí, lo que estábamos comentando en Buena Fuente que nos envió un correo el marido de Marta Sánchez pues felicitándonos por el vídeo anterior, ¿no? Y bueno, seguimos también haciendo parodias de ella, ¿no? Hay gente que les cae a ustedes seguramente mucho mejor de la que pueden, bueno, pues, exteriorizar todas esas cosas Dedicado especialmente a la pequeña, a tu hija, a Keoba Dedicado a todos los amigos, a los muchos que les están animando a quienes están colaborando con ustedes, me imagino Exacto Y nosotros nos sumamos, ¿eh? A ese grupo de admiradores, de gente que les animamos para que sigan adelante con todo el ingenio que tienen Felicidades, muchachos Muchas gracias, muchas gracias Gracias a ustedes Bueno, pues, con este humor, con esta simpatía con esta fuerza juvenil hemos comenzado el Tagoror de hoy Dentro de un momento vamos a saludar a todo un experto en el mundo de la cocina Estamos en Cuaresma Nos aproximamos a la Semana Santa Y Ecansa, los hoteles y escuelas de Canarias A través de ese magnífico personal que tiene en el mundo de la cocina Ha puesto en marcha unas jornadas gastronómicas que están haciendo las delicias de todos los que quieren conocer las muchas posibilidades que se ofrecen en este tiempo de Cuaresma Una cocina que han recreado los titulares de las cocinas en los hoteles de Tenerife y de Gran Canaria Con ellos hablaremos Día se encendieron las luces Te vuelvo a encontrar Haces que en cada escenario me sienta especial Nunca me di por vencida Soy fuerte No quiero ser una más Te necesito a mi lado Hoy vuelvo a empezar Tengo para ti Toda mi ilusión Eres para mí La fuerza y el valor Me haces brillar Contigo olvido lo peor Y nunca podré Devolverte todo tu calor La fuerza y el valor